Sí, es una decisión. Y no es que no lo quisiera o algo de eso, pero no tenía derecho. No tenía derecho. Por eso, tomé esa disinuida. Estuve cuatro días seguidos pidiendo cebolla para... Claro, cuatro días. Y dígeles a los dos primeros. Y no porque la cebolla te haga llorar. Eso es lo que menos. Lo espantoso es el olor. Te producen arcadas y se vienen eructos volcánicos. Te empata la saliva. Entonces empezás a babearte. Pero eso no te agarra de golpe. Se viene de a poco. Te pueden freír los primeros quince kilos. Te pongo una especie de niebla de cebolla. Un vapor flotante, viscoso, pegajoso, que te paduna la ropa, la piel y los pulmones. En el pelo se te condensa y se te hace caspa gruiza. Y con el calor de las hornallas se te mezclan, se te empieza a mezclar con la transpiración. Entonces te empieza a chover por la cabeza una especie de caca blanca. En las cejas se te hace incostra gruiza. Eso es bueno porque se te arman como dos alitos que te permiten ver y seguir picando, pelando, friendo. Pero el problema es el tercer día. No podés parar de freír. El tía Flora, que tira el puerito y en medio la enfermera, me dijo que es por la abstinencia. Que hay que salir de a poco. Por eso, ahora cada dos por tres cuando miran los temblores, me frío una cebollita y se guasa. Al final, hice mil cuatrocientas veintitrés empanaditas al ropetín. Sí, tenía que hacer mil quinientas. Lo de tanto de pulgar se me agarrotaban los dedos. Me quedaron negras, como cinco morcillas de ameja. Yo ya me palitaba que se me iban hechos. Por eso, primero hice las tarjetitas. Sí, las hice todas yo. En papel reciclado. Se hace con diario y estopa. Y es de lo más fino y te sale dos pesos. Lo que hay que saber bien es pensarlo, para que no se pesaba todo. Yo lo puse entre dos tablas. Y para que quedara bien finito, yo dormía arriba y vi. Además de que los chinos que dormís en una tabla que vien para la espalda. Yo hice dos tablas de lavar. Esas que son todas sacanaladas. Y que otros no tenían. Además, fueron veinticuatro noches. Y con la molina que estaba, apenas me acostaba, me desmayaba. El papel, que he hecho una pinturita. Lo que te molesta un poco la vista es cortar una por una, una por una, una por una, las doscientas cincuenta tarjetitas. Igual el oculista dice que lo extraísmo funcional. Y cuando me deja de funcionar el ojo se me va. Eso no me bloqueó. Lo que nunca me imaginé era que los dedos se me iban a hinchar tanto con el repito.